Eh... Ya pero espérate, espérate, no me borrí el... Puta el concha de su madre, pa' grande, weón Yo Sean todos ustedes bienvenidos A la nueva versión del songbombing 2 El señor Fry Instrumentos está en la música DJ Pérez en los aparatos Yo, yo Es una S, una T y una T Yeah, yeah, esta la duda es el nombre Apúntate, apaga la TV A tu grupo le pedimos que nos lleve el café y se les cae Como Juan Solo, todo el mundo lo sabe Cansado de esa mierda, trapo a changa, balada Raperos encubiertos, apitillaos, buscando la fama Traigo esta métrica, cocinada y preparada Lista para servir en los platos del Fry como ensalada Con el frito traemos los 90 de vuelta Salvamos esta paloma, una MS, chorrea en la puerta Poco me importa lo que cuentan o lo que tengan Sin fundamento, no hay nada que los sostenga Tengo recuerdos del futuro con el basurita Soy un puto miserable pero con suerte señorita Un hombre que se viste primero por las zapatillas Mi AK, Lucho Pai, vamos ponte de rodillas Yo sé que no pueden ser lo que esperaban del mundo Por eso dian al resto y yo sé que no pueden ser Por eso siempre mienten, mienten, mienten Yo sé que no pueden ser lo que esperaban del mundo Yo sé que no pueden ser lo que esperaban del mundo Por eso dian al resto y yo sé que no pueden ser Por eso siempre mienten, mienten, mienten El Paloma nena es Esta la Dúa Esta es la Dua Esta es la Dua Yo, 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 yo Es la S, la T y la D En la casa Yo no soy famoso, famosas son mis letras Una vez que la escuchas, perforan tu cabeza No es solo destreza, es mi capacidad mental La energía es práctima, como en esta instrumental Me paseo malos comentarios con humor Me río de los hipter, que odian el hardcore ¿No te gusta mi disco? Ay, qué pena, te vamos a cambiar El gatito por Pantera Vela, aquí nadie te espera Y afuera de la escena, no puedes ni quejarte Magdalena La campana sigue mala, con grasa en exceso Mi flow gordo, pesao como mi sobrepeso Estruja los sesos, bobong No ceso en vacilarte, engancharte arriba como un saco de plomo No te dais cuenta que te miro con interés Pero no te escucho, y así me escapo del estrés En cada ritmo, en cada frase Como un caballo inglés, parto bien, termino pésimo Llego enésimo y por un vigésimo no gané Me fui de viaje a la chucha, con eso ya no rabiaba Parece una mentira, así es parte de la emboscada Tengo pocos secretos porque tengo el alma abierta Todo lo que guardo, sin chiste, algunas leyendas Controlo cuando puedo, resisto cuando tiembla Si el cristian prende un cigarro, se va todo a la mierda Todos lo saben, son noche 30 horas Nadie se atrae, los chicles nos colaboran El destino con pira, yo lo llevo de paseo Demuestro la parte fea, lo que brilla en el mausoleo No voy a la fila, pero voy a afilarte En un sexto sentido filoso, como la apunta un estandarte Tengo más aguante que los camiones fao Soy el que pone lao, te voy a cortar las manos como en Sao En cada ritmo, en cada frase En cada ritmo, en cada frase ¡Suscríbete al canal! 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 fundamentales del ADC. Bueno, la decisión o la idea de Girardi de ampliar la concertación hacia la izquierda y principalmente sus conversaciones con Marco Enrique Suminami y su partido progresista. Girardi al interior del PPD tiene una máquina armada, una máquina en que otorga favores, se le deben favores. El PPD nació como un partido instrumental para luchar por la democracia en nuestro país. Sociedades secretas, organizadas en tu nación, apretando los grilletes, sin compasión, sedentarios, pesimistas, mentes dormidas, materia prima, producción interna, bruta, retenida, castillos, jerarquía, al sur de Chile, monarquía, camuflada, extraños fines, millonarios en clases de yoga, honorable en yoga, bonito, se aumentan la paga, violita, tranquilito, vestidos con Dolce & Gabbana, sobándose el bordado polo, sacándose las ganas, humanos miserables como Gido Girardi, juntan el miedo en las tribunas, mientras bajan un Bacardi. Arde en el Senado, el bajo salario, Navarro declara caída como accidente de trabajo, aquí mi lavadora tiene mejores programas, que TVN, Canal 13, Mega y todo su ambigrama. Nos graban, nos cagan, te asustan con plagas, nos ponen en la encrucijada, no compren, no vean, no crean nada, son basura ante las luces, clase acomodada. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si está todo aquí arreglado. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Tenemos todo en regla. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Traquimos todos los papeles. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Una hija, un diputado, una demanda por desfalco, en portada, una modelo, otro escándalo, hay que parar la delincuencia, dicen. Sí, claro, en un Camaro y con motores diésel. ¿Por qué queman neumático? Pregunta un niño en el asiento trasero de una todo terreno. Desempleo, la micro al pan, hacinamiento, no me empuje, todo suyo el asiento. Y es que todo el problema radica en la puta educación que no recibimos, porque siempre el que más tiene es el que menos comparte. El que menos tiene siempre saca la peor parte. Basuras políticas, paraísos fiscales, proyectos urgentes, gubernamentales. La cosa no mejora y no tiene cara en mejorar. Cambian los títeres, pero todo sigue igual y ya. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si está todo aquí arreglado. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Tenemos todo en regla. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Traquimos todos los papeles. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Quieren que te conformes con dos putas gambol 3 Mientras senadores ganan 16 millones al mes Quieren que te conformes con dos putas gambol 3 Mientras senadores ganan 16 millones al mes Digo esto porque nadie se ha fijado en el prontuario de Guido Girardi O sea, no ha visto sus méritos para asumir la presidencia del Senado Yo quiero recordar que Girardi es la misma persona El que va a asumir la presidencia del Senado hoy Que había enviado 24.000 cartas Con cargo a fondos de la presidencia de la Cámara de Diputados Solo porque lo descubrieron Pagó de su bolsillo esas 24.000 cartas Que estaba enviando con cargo a todos A los dineros de todos los chilenos Pero no le pasó nada Esto sí que es hardcore Escucha Otra vez escucho la puta alarma sonando No descansé bien, nada raro, otras pernoctando Duermo mal, despierto peor Pasan los días, las noches Nada va mejorando A mí me esquea esta forma de vivir Pero algunos no tenemos de otra En esta vida de perro a perro Bajo los pies de la cama Hace frío hoy día, se me pegan las sábanas Inicio mi día mirándome al espejo En lo que hay y que ella casi no me quejo El agua recorre mi rostro, nada limpia este monstruo Diez minutos más, mamá, ya no me soporto Aborto la deserción y me sirvo el café Enciendo la tele solo pa' que algo suene El mismo traje de ayer, el mismo reloj de ayer Las mismas zapatillas y nada que hacer Me acabo de sentar y ya me tengo que ir Atrasado como siempre, sé que me van a despedir Tomo la llave, el bolso, un beso a mamá Más rato nos vemos, me voy a trabajar Segundo a segundo me ahorcan los minutos Escapar de la rutina, la oficina y el tumulto Busco soledad, profundidad en mis asuntos Hago los deberes con el miclos en mi mundo Segundo a segundo me ahorcan los minutos Escapar de la rutina, la oficina y el tumulto Busco soledad, profundidad en mis asuntos Hago los deberes con el miclos en mi mundo Aquí estoy otra vez en esta micro roja Buscando el teléfono pa' escribir cualquier cosa Empecé esta letra en indepe con dorsal Mirando por la ventana a la poca felicidad Caras sin expresión me rodean por todas partes Hay por lo menos 70 personas más intentando sentarse Bueno, aparte de mí, mi desgano matinal Sí, intentando escaparse El único cómodo, el chofer Soportando el mal humor del juma de turno Que no se quiere mover bien, vamos a ver Permiso, permiso, permiso Que voy a descender Logramos la hazaña Caminar, trotar, cruzar, saludar Marcar y empezar la jornada Estoy en mi escritorio preguntándome otra vez ¿Acaso elegí mal? ¿Acaso elegí bien? La verdad es que no lo sé Y si algo estoy seguro Por lo menos hoy día llegamos temprano al laburo Aunque debería estar en mi casa escribiendo Contándole al corazón de cómo estoy sobreviviendo Segundo a segundo me ahorcan los minutos Escapar de la rutina, la oficina y el tumulto Busco soledad, profundidad en mis asuntos Hago los deberes con el micro en mi mundo Segundo a segundo me ahorcan los minutos Escapar de la rutina, la oficina y el tumulto Busco soledad, profundidad en mis asuntos Hago los deberes con el micro en mi mundo Vivo lo que escribo Escribo lo que me oí Vivo lo que escribo Vivo lo que escribo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ey! La S, la T y la D. Ya... ¡Ah! ¡Remix! Va... La U y la B. Ya... Dice... Yo no soy famoso, famosas son mis letras. Una vez que la escuchas perforan tu cabeza. No es solo destreza, es mi capacidad mental. La energía hiperactiva como en esta instrumental. Me paseo mal los comentarios con humor Me río de los hipers que odian el hardcore ¿No te gusta mi disco? Ay, qué pena Te vamos a cambiar el gatito por Pantera Vela, aquí nadie te espera Y afuera de la escena No puedes ni quejarte Magdalena La campana sigue mala con grasa en exceso Mi flow gordo pesado como mi sobrepeso Estruja los sesos, bobo No ceso en vacilarte, engancharte Arriba como un saco de plomo No te dais cuenta que te miro con interés Pero no te escucho y así me escapo del estrés Tengo trucos varios Tengo trucos varios Tengo trucos varios En cada ritmo, en cada frase Tengo trucos varios Tengo trucos varios Tengo trucos varios En cada ritmo, en cada frase Un caballo inglés, parto bien, termino pésimo Llego enésimo y por un vigésimo no gané Me fui de viaje a la chucha, por eso ya no rapeaba Parece una mentira, así es parte de la emboscada Tengo pocos secretos porque tengo la alma abierta Todo lo que guardo son chistes, algunas leyendas Controlo cuando puedo, resisto cuando tiembla Si el cristian prende un cigarro se va todo a la mierda Todos lo saben, son noche 30 horas Nadie se atrae, los chicles no colaboran El destino con pira, yo lo llevo de paseo Le muestro la parte fea, lo que brilla en el mausoleo No voy a la fidae, pero voy a afilarte Un sexto sentido filoso como la punta un estandarte Tengo más aguante que los camiones fao Soy el que pone el lao, te voy a cortar las manos como un sao Yeah Tengo trucos varios Tengo trucos varios Va Tengo trucos varios En cada ritmo, en cada frase Tengo trucos varios Tengo trucos varios Tengo trucos varios Tengo trucos varios En cada ritmo, en cada frase Tuve que irme a la concha de humare pa' que alguien me extrañara Cuando volví, el único que está para este lápiz, cosa rara No paran de salirme alas Son más letras sin sentido y palabras ofuscadas No me parece interesante tu mierda de sonido Si es pa' captar fama, y mira, hasta percudío Aquí no tengo estribillo, solo un coro de mariposas muertas Y un estómago adormecido, he sido honesto, he sido arrogante, he sido educado También he tenido aguante Cuando nadie viene aquí a sacarme De este puto hoyo negro, infinito y abrumante Ponte, guante, cuenta cuánto Cuenta cuánto de verdad se merecen de tu parte Y apártalo, las pistas son como las fotos Hay una para cada historia y esta va de a poco Tengo trucos varios Tengo trucos varios Yeah Tengo trucos varios En cada ritmo, en cada frase Tengo trucos varios 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 En cada ritmo, en cada frase Yeah Ey La tesis doctoral De fray instrumentos La U y la B Yeah Yeah Tengo trucos varios Tengo trucos varios Tengo trucos varios Tengo trucos varios Tengo trucos